¿Está listo? ¡Fries! ¡I love you! ¡Qué malo! ¡Tomar! Ya, a ver... Mira que llegamos aquí, aquí Dos, tres Vamos amor, vamos, vamos, que se puede Usted le ganaba tantos giles, eh Mira, podríamos caer en esta casita Ahí está acá, donde tú mismo andas en el mapa Ya, vamos, las tiro ¿Qué? Un, duele... verbos, huar, 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 hua, huu... Amor, te compre un arma ¿Dónde estáis? Ay, qué bacán, ¿dónde estáis? ¡Vamos para allá! Ven, mira, toma Ahora, a cuidarla mira que hay escopetas no tienen nada si, toma, toma mira, esta es la de nosotros mira, mira ahí, venía una de esas le doy las balas esa, ahí venís balas oye, acá no bajaron todo si bajaron, pero por qué no se abran acá no sé mira, no quería esa escopeta no, no me acento no, yo me tengo para desarrollar Fueron muy bien Y ahora vamos al gimnasio No se levanta el agua Ya 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 voy a total ¿A qué? Voy a total Vamos Vamos A ver Vamos a ver A ver si nos ponen el auto A ver A ver A ver No 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 ¡Suscríbete! ¡Apagamos! ¡Apagamos! ¡Aquí! 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 Aquí está ¡Aquí! 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 ¡Tú! ¡Cuidado de la zona! el auto, donde llega el auto? acá vamos si, puede ser rápido a ver, a ver a donde va a agarrar el avalazo creo que está arriba creo que está arriba, sube, sube ahí abajo, están bajando abajo, abajo, abajo vamos, vamos, vamos ahí está dale, dale, dale toma, nos batea uno bajémonos, bajémonos mira, mira, mira mira, mira mira, mira puto de mierda mierda el otro, como el que le quitamos ah, está dando a ver nunca yo la estoy revisando ajá mira, la está revisando, amor la matamos si no, bueno, necesito estoy buscando a ver, para tener ah, que es bueno, que es bueno ah, que es bueno ah, que es bueno ah, que es bueno que es bueno eh no maten, la maten, la maten no maten, la maten ¿Dónde está ahí amor? ¿Ves lo que tengo? ¿Tengo de esta? Muy bien en la zona Ya vamos, vamos, vamos Mira, venía Vámonos Vámonos Muy bien en la zona A la mierda esta Vámonos No sé si esta corta ¿Por qué? Está en el fondo Vamos Si nos deslizamos Vientelita Cuidado amor Que quizás pueden estar arriba ¿Pero por dónde está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? Estoy al lado ¿No? No, no. Sí Espero que saliera Hecho ¿Para atrás estoy ya? el aire, el soco para que lo sea, si oscura la agua y se oscura un poco mas porque no puedo hacer lo mejor no puedo salir y me lo puedo hacer ya que es lo mejor si vamos de la ruta, aquí no vamos si o no por aquí mira, hay unas escopetas que te gustan si no estoy jugando con un duele de la NASA un mod world con un duele de la NASA un autista no sirve mira, mira apaguen, 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 apaguen la música apaguen 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 donde va la música maneja y arriba me jodido no están por allá podríamos subir están los hueones arriba no, pero están en el lado cuidado, están disparando a dónde no tenía idea están bajando o no están bajando o no están haciendo no no vamos 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 no 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 vamos 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 por eso hay que ver dónde está la zona y la zona va a estar por acá tenemos que quedarnos por aquí aquí nos conviene quedarnos un momento nos quedamos por acá te digo por qué porque mira la zona se va a salir del avión entonces los hueones van a tener que bajar si o si nos vamos seguimos a pata o vamos para adelante vamos para adelante mira 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 va cayendo uno va cayendo uno acá mira ahí están ahí están que tienen los dos vamos 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 yo tengo para para que nos curemos ven 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 tomatelo pescado tomatelo tomatelo no 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 me importa si vamos no no ¿tú? ¿tú tienes? porque los matamos para ganar si amor, los matamos para ganar la mierda mira, están reiviendo a alguien creo estaban reiviendo a alguien van a estar a los coches, pero cuidao cuidao, cuidao agarra, ven, ven, ven ven, 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 ven ven, 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 ven están allá, están allá salete, salete, salete ¿qué? ¿cómo sabía? porque he estonado, ti, 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 ti ahora sígueme, sígueme, sígueme oye, tengo lanza, me sigue sí, pero sígueme sígueme ahí está ahí está el perfecho de su madre ahí, ahí, nos mataron, nos mataron hay que... ¿verdad caído? hay que correr hacia allá amor vamos, 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 vamos vamos, vamos, ven ahí se cayó, ahí se cayó está ahí, está ahí tiene poca vida como es que tiene poca vida? mira 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 sale, 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 sale eso, eso mira mira ahí viene el otro, viene el otro es que no queda está en el agua, está en el agua está grabado mira 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 lo logramos lo logramos lo logramos mi gentecita dale el agrama mi gentecita mi gentecita Gracias.